Música Si no estamos los jugadores universitarios mentalmente fuertes, es muy poco probable que sigan jugando en la 1. ¿Imagina una final de la alianza universitaria? Ese es un sueño, una ilusión de los que participamos, de los que estamos aquí, yo creo que no solamente todos tienen esa ilusión de ser finalistas, vamos a ir a buscar el primer partido y de ahí pensando en el siguiente. Sí, yo creo que todos tenemos esa ilusión, o sea, si no pensamos en una valla alta, no participemos. ¡Dale campeón, tú eres de alegría! ¡Dale campeón, tú eres de alegría! ¡Dale campeón, tú eres de alegría! Así es, se ponme gole. Ha pitado Patricio Polich, ya se juega aquí en CMD, por la Copa Movistar Libertadores, categoría sub-20, universitario Wilstermann. Los 11, universitario que va por el medio, el centro del chiquitín de Belén, Andy Polo que fue por las bandas, no está parado bien, 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 está parado bien. ¡Bol! 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 Llegó el orejón, hizo flores, le marcó Bime el pase, Polo, y decidió bien cruzado al palo más lejano, apareció Antipolo, Antipolo en 12 minutos del segundo tiempo, buen remate cruzado imposible para Cárdenas, Antipolo nos dice que estamos aquí en el Monumental, en la Copa Movistar Libertadores Categoría Sub-20, Universitario 1, Winterman de Cochabamba 0, comenta con la repetición que todavía tiene alguna, que bien definido, Ramón Quiroga y Pizarro, no me importa con el Galácter, esa mucha ventana, flotaba un cabrón, son amigos de toda la policía, si no hay seguro para el palo más lejos de cruzado, se llama la fuerza del equipo y un garzón, Flores, 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 fl En tu casa, ahí en tu barrio, en Coique, y tú me contabas, yo puedo jugar en las tres posiciones. Puedo jugar por la derecha, por la izquierda y por el centro. Hoy te fue bien por el centro. Sí, no, gracias a Dios me fui bien por el centro y a seguir luchando, ¿no? Y a seguir luchando para adelante, ¿no? Es un buen inicio el de universitario, ¿no? Sí, esto recién empieza y vamos para adelante. Muchas gracias, Acedizo. Felicidades. 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 Amigos de CPD, vamos a vivir los primeros 45 minutos de esta historia. Ya juegan en el estadio monumental Universitario de Libertad de Paraguay. Están bajando ahora. Uy, está el empate, Andy. Está el empate. Gol. 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 Un primer desmuchada no puede perder, gol de universitario. Apareció la joya. Apareció el jugador que todos esperan. Apareció el diferente en la U. Apareció el hombre de los goles. Apareció el dipolo. Apareció universitario. que ahora empate revolucional estamos 1 a 1 sin querer termina una jugada importantísima que termina siendo la torre despejándose la pasar para Andy Polo que estaba por atrás ese es el pivoteo, ahí va la torre a pelear le quedan los dos, la dejan pasar fue sin querer queriendo pero la encontraste papito la encontraste Andy Polo y la mandaste a guardar cruzada al segundo palo es justo el empate para la U es un equipo que después de... la salida, la baja del Imbela ¿cuánto le perjudicó en el funcionamiento al equipo? la verdad que mucho, porque es un juego importante pero también todos los compañeros que entran entran a aportar, lamentablemente no se pudo y así es, no, así no se pudo lamentablemente hay que buscar la clasificación todavía quedan posibilidades clasifican los dos primeros y los mejores terceros sí, sí, todo está en nuestras manos nosotros tenemos que hacer lo que debemos y vamos a ver que vamos a estar clasificados para la siguiente ronda ese partido no se pudo, pero todavía falta uno que podemos dar todo gracias Carlos, muchas gracias Carlos Uribe hablando de un momento complicado para Universitario y Deportes hay un agarrón primero, después lo suelta y este después lo cruza, pero ¿sabe qué? mira, lo agarra ¡ah! ¡opa! sí, le entró fuerte un cabezazo duro para Imbela se abrieron, me parece, los dos jugadores en la cabeza sí, se abrieron, no, se abrieron porque el jugador de Paraguay se la termina llevando a Imbela de frente con la cabeza lo termina abriendo sobre el costado es una falta es una falta dentro del área si no lo paso, intento la segunda, y si no, la tercera hasta pasarlo ¿está rico? sí, sí, yo sí, está rico ¿y confío en lo tuyo? sí, así me patean, yo sigo, sigo, sigo bueno, yo creo que cuando me patean es porque Paraguay me patearán, ¿no? eso es lo que siempre mi Paraguay me ha hecho si te patean es porque estás haciendo las cosas bien y sigue, sigue hasta que te rompa la pena no hay que te rompa la pena ya recién, siéntate sin ganar la U se animó a pegarle de afuera remate y por la marcha de la frente para pelearlo, para lucharlo y bueno, al final un 0-0 como dijo Fernando Valioso sí, sabíamos que el partido iba a ser así estos son uruguayos, estos meten siempre están los 6 puntos hablaba con un central y me decía yo quiero ganar siempre y están metidos sabíamos que el partido iba a ser así y teníamos que tener que pelear riquísimo, está bien bueno, 0-0 Valioso sí, sí, la verdad suma que sirva para para más adelante nos toca ahora esperar al rival y adelante, sí con trabajo vamos a salir adelante rapidito está Fernando tiene que mejorar la U sí esto es con el pasar el partido de los partidos yo creo que todavía hay gente que que no tiene mucha experiencia la vamos a ir adquiriendo partido a partido pero ahora fue un partido difícil para nosotros y ahora tenemos estar tranquilos porque se viene un partido muy importante de vida o muerte así que hay que enfrentarlo de la mejor manera lo que viene de aquí más es ya digamos muerte subida es rápido esto no hay más que decir de vida o muerte no, esto es actitud garra y entrega pues como estoy bien jugada la camiseta te agradezco te agradezco Néstor igual el capitán de universitario estamos con ustedes alienta la gente universitario de deportes ya está la U en el terreno de juego y hasta también independiente José Terán universitario de Perú José Terán de Ecuador por cuartos de final de esta primera edición de la Copa Libertadores el segundo 20 para jugarla con Polo espera la torre espera la torre la torre y el gol la torre y el gol la torre y la torre la torre y la torre la torre va gol de universitario de deportes tiraron la pelota por el destino izquierdo apareció Polo desde el centro y entre la llegada de la torre para que se levante todo un estadio para que se levante la mitad del país para que se levante esa garra de 20 señores llega la torre y la van a guardar universitario 1 y 77 José Terán de Ecuador 0 la torre Roberto Piquitra Batí en sede acá se juntan varios aspectos este toque técnico de Polo derecha para izquierda con cambio de velocidad lo deja jugado jugar con Polo Poli lo segura Poli lo segura Poli lo segura Poli lo segura Polo gol 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!